El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira continúa dando respuesta a la comunidad frente a las solicitudes de adecuaciones y mantenimientos de escenarios deportivos del municipio. Presentando nuestra gratitud al licenciado Giovanni Granobles y al grupo del INDER que atendieron el requerimiento que se hizo para la mejora de la actividad deportiva del barrio toda vez que se encontraba en pésimas condiciones. Recientemente el equipo de mantenimiento del INDER Palmira cambió los tableros y realizó la sordadura de mallas y arcos en el barrio Santa María del Palmar mientras que en la cancha de fútbol del barrio Juan Pablo II realizó la poda de césped y otras labores de mantenimiento. Muy agradecido, pues nosotros la verdad es que siempre que solicitamos a ellos nos hacen el favor y pues la verdad es que estamos muy agradecidos por su colaboración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.